¿Cómo vamos chicos? ¿Todo bien? ¿Jorge? ¿Seteado? ¿Bapá? ¿Sabá? Michael, ¿qué onda? ¿Cómo están estos? ¿Patacones ya? 10. Casi listo. Buenísimo. ¿Cómo estamos con el pop-up? Todo bien, ready. Fantastic. Platos listos. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Puro rock and roll. La vamos a romper. Cuarto pop-up de cultura. Hoy periodistas, va a estar espectacular. Puro rock and roll. Puro rock and roll.